Cuí, 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 cu a eso me dedico. Descubrí la parte de trabajar con infancias, descubrí que este trabajo con las y los niños era lo que me hacía crecer como profesional, lo que me hacía crecer como ser humano. Creo que tienen una visión totalmente certera de la realidad. Eso me llena como ser humano, me dan mucha alegría, me hacen despejarme de la realidad que vivimos y además me entusiasma el poder aportar algo a la sociedad y a la transformación de lo que está ocurriendo en el país.